Este lujoso hotel está situado en la avenida principal de Tampico, a solo 20 minutos en coche de la playa Miramar. Cuenta con gimnasio y piscina exterior con solarium. El Camino Real Tampico está ubicado en medio de jardines y ofrece habitaciones elegantes, decoradas en tonos neutros. Incluyen televisión de pantalla, lana, con canales vía satélite. El restaurante del Camino Real Tampico sirve cocina mexicana internacional y marisco. Todos los domingos, el hotel ofrece un bufé en el Gran Salón acompañado de actividades infantiles. El centro de Tampico está a 10 minutos en coche y el aeropuerto se encuentra a 15 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.